Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hemos venido a almorzar a Holy Food, un restaurante que queda en la avenida La Molina 1102. Acá está. Hemos llegado muy temprano, tenemos la reserva a las 12 y media y a esa hora recién abre el restaurante. ¿Estás contento? Sí. Vamos a conocernos, acompáñenos. Y desde aquí ya se ve la decoración, todo es de superhéroes. Y están estos muñequitos en exhibición para que los puedas comprar. La mecánica de este restaurante es que funciona como una barra libre durante dos horas. Entonces, llegas a tu mesa, te dan un código QR, con eso descargas la carta y ahí puedes solicitar hamburguesas, pizzas, papitas fritas, nachos, postres, una serie de comida que tú puedes pedir durante dos horas. Y todo está incluido en el precio. Las bebidas no están incluidas, tienen un precio aparte. ¡Ay! Ahí está Harry Potter, está igualito a mi hijito. En la descripción de este video les voy a poner los precios por adulto y por niño. Los niños siempre tienen el mismo precio y los adultos hay días que tienen precios con descuento. Como pueden ver, todo el restaurante tiene temática de superhéroes. Es muy divertido para los chicos. Y además, hay un show en ciertos horarios que a ustedes les recomiendo que averiguan el horario antes que vayan a hacer su reserva. Nosotros llegamos temprano, lamentablemente el show el día que fuimos fue a las 3 y media y nosotros llegamos a 12 y media. Entonces ya no nos daba el tiempo para poder disfrutar el show. Les recomiendo averiguar el horario antes de hacer su reserva en el restaurante. ¿Te gustó tu gatito, hijito? Los muñequitos tienen diferentes precios. ¡Salud! Y aquí están las hamburguesas. La mía es mexicana. La de mi hijito es americana. Las hamburguesas tienen un tamaño mediano, lo que me pareció perfecto, ya que así no te llenas y puedes disfrutar de más platillos. Las hamburguesas de los niños tienen el mismo tamaño de las hamburguesas de los adultos. A ver, estas son, ¿qué tal? Estas son papas cheddar y estas son papas barbecue. La papita. Mediante el sistema de pedidos que ellos tienen, tú puedes pedir en diferentes momentos. O sea que cuando estás comiendo y estás por terminar, puedes pedir el siguiente platillo y así todo llega calientito a tu mesa. Esta es una pizza hawaiana. También hay otras opciones para elegir y la porción viene un slide. Cuentan con televisores donde aparecen videos de superhéroes y es bastante divertido para los chicos. Esta es una ensalada italiana. Viene con su aliño y la porción es pequeña, como se puede ver. Esta es la porción de Buffalo Wings. Este es un Spartan Jettles. Y acá vienen los riquísimos waffles de postre. La porción también es pequeña. Al final del video les voy a poner las fotos de alguna de las opciones que están en el menú y que ustedes pueden elegir en este restaurante. Por aquí están los baños, todo súper limpio. Aquí ya voy a ti más poquito y nos va. Bueno, terminamos de almorzar. Ha estado bastante rico. La comida ligera ha sido un All You Can Eat por dos horas. Así que hemos comido bastante. Hay unos platos que les he mostrado. Hoy ya se cayó. Y hay otros platos que me olvidé de filmarlos. Y bueno, ya no los comimos. Los recomiendo. En verdad les recomiendo que vengan con los niños. Cuando vinimos nosotros no había show. El show empezaba a tres y media. Y nosotros vinimos súper temprano. Pero hay un show de superhéroes que los niños pueden disfrutar. Bueno, nos veremos en el siguiente video. Chao.